Si uno quisiera queridos amigos Descubrir en la Sagrada Escritura un perfil muy interesante de Dios Podría uno venir a esta primera lectura del libro de Oseas Y el perfil que descubre uno ahí es la figura de Dios como un padre tierno En ese texto que acabamos de escuchar se ve de una manera muy especial la ternura de Dios De un Dios que se ha ocupado de nosotros desde siempre De un Dios que nos ha acompañado desde la juventud como dice Oseas De un Dios que le sigue apostando al hombre así el hombre no le apueste a Dios Cuanto más los llamaba más se alejaban de mí Dice el texto Dios llamándonos y nosotros huyendo de él Ofrecían incienso a los ídolos Pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba Y miren esta figura tan hermosa Con hilos de amor Yo los atraje Y fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas Díganme ustedes queridos amigos si no es muy tierna esa imagen Un Dios que se deshace en cuidados y en amor por nosotros Pero que al mismo tiempo reconoce el que nosotros le damos la espalda Padre porque pasa eso y lo va a responder el mismo texto Porque él no es como los hombres Él sencillamente es Dios santo en medio de nosotros Y no se deja llevar por la ira ¿Qué hace Dios? En su paciencia infinita nos está esperando todos los días Y con hilos de amor como dice el texto Nos va atrayendo Por eso vemos en la primera lectura Un Dios que se ocupa de los hijos Pero lo mismo descubrimos en el Evangelio Un Jesús que envía a los discípulos y les dice Vayan pero no lleven nada Y cuando les está diciendo que no lleven Ni faja, ni oro, ni plata, ni cobre, ni alforja para el camino Ni túnica, ni sandalias Les está diciendo vayan en mi nombre y no les hará falta nada Amigos ese Evangelio no es el reflejo de la vida Ese Evangelio no refleja la realidad de nosotros todos los días Ese Evangelio no pone de manifiesto la providencia de un Dios Que con hilos de amor nos sostiene Y no nos deja caer incluso en esos momentos de necesidad No lleven nada para que me dejen a mí ser Dios Papá en medio de ustedes Vale la pena cuando uno lee esas advertencias del Evangelista Decirle al Señor como dice la palabra No me des riqueza Señor para no apartarme de ti Pero tampoco me des pobreza para no renegar de ti Dame sabiduría para saber escogerte siempre entre todas las cosas Vamos a pedirle al Señor Que nos conceda la gracia por medio de su palabra De escoger al Señor como el más grande de los tesoros Ese Dios que se desvive por nosotros Y que no para nunca como dice Oseas De estar buscándonos Digan conmigo amén